Perfecto Isidro, pues lo vamos a realizar como todas las semanas yendo del once que ya acaba de explicar Manuel Pellegrini a la pizarra táctica para que el aficionado pueda tener algunas connotaciones una vez que empiece a rodar la pelotita. Hoy nos enfrentamos a un equipo que viene jugando con un sistema muy poco habitual, el 1-4-3-3. Eso quiere decir extremos puros, extremos que tanto para Alex Moreno como para Sabalí les va a impedir subir todo lo que quieren. Bien, ¿dónde está entonces la clave? Dado que juegan con extremos, juegan con tres futbolistas en el centro del campo, lo cual Pellegrini quiere con la incorporación de Andrés Guardado generar más cemento, ese doble pivote por momentos defensivos para, y puede estar aquí la clave del partido, que Fekir esté en labores defensivas encima de Busquets y al revés, que sea Busquets el que tenga que perseguir a Fekir. En definitiva, una batalla táctica hoy muy interesante por ver quién gana el centro del campo, pero con otro matiz, abandonando canal en la banda podemos generar superioridad numérica a esos tres futbolistas del centro del campo. Lo único que tal vez hoy, aparte del duelo en la banda, sea primordial es que este FC Barcelona no se va a meter atrás, no juega con tres centrales, va a dejar muchísimos metros a su espalda. Es un equipo, el de Xavi, que quiere ir a campo rival adelantando la línea, sobre todo versado en Araujo, un futbolista que luego analizaremos en profundidad. Si dejan espacios atrás, es por donde seguramente Pellegrini quiere que el juego directo desde nuestro portero, desde Bravo, encontremos a Juanmi, a espalda de la defensa rival, a Borja Iglesias y sobre todo a un Fekir que hoy va a encontrar, tanto por delante como por detrás, metros, espacios y sobre todo lo más importante, Isidro, el balón. Bueno, pues se ha analizado el once del Real Betis Balompié, gracias Botello, Carrillo, el titular del...